Bienvenidos a un nuevo video. En el video de Fede. Hay un nuevo túnel en mi casa. Arenovitz mencionó lo que vio dentro del túnel. Y justamente cuando entras, hacia abajo hay una como puertita. ¿Qué era eso? ¿Que habían cosas de que tú filmaste? ¿Estaba conectado con ese sótano? Sí, sí, sí. Era como un túnel dentro del túnel. Yo creo que una de las cosas que más me impresionó, sobre todo de ese túnel, fue la silla de ruedas que estaba en la entrada. Me acuerdo que había muchas cuerdas en el piso y unas como jaulas del lado izquierdo. Qué justo casualidad de que justo había una silla de ruedas, ¿no? Una jaula. ¿Qué carajo? O sea... Como psiquiátrico, literal. El hecho de tener unas jaulas me hace pensar que ahí encerraban a los payasos de la Deep WED y personas que entraban al culto. Los mantenían ahí mientras experimentaban con ellos. Después de encerrarlos, los pasaban a las camas y los amarraban como lo explicó Luli. ¿Qué opinan acerca de esta teoría, amigos? Déjenme abajo sus comentarios. No olviden suscribirse.